El día de hoy los voy a llevar a conocer la tienda Désere, esta es una tienda departamental de la iglesia mormona en donde ellos venden productos de segunda mano pero a muy buenos precios así que acompáñenme en este vídeo para mostrarle toda la tienda, vamos Bueno, tienen estos pantalones adidas en 7 dólares, ¿ven la talla que talla es esta? talla L, L, talla L este grupo de pantalones están en 5 dólares, aquí tienen otro grupo de pantalones en 7 dólares esa licra, está bonita, ¿cuánto sale esta? esta vale 5 dólares amigos, esta otra te vale ¿cuánto? esta otra te vale 5 dólares, ella tiene marca, es una Nike, mirarla así, vamos a mostrarla así de largo es una Nike, son ropa de segunda amigos, también se puede conseguir ropa nueva, muy poca pero ahí como le dije, hay que saber seleccionarla, buscarla, a ver esta es una Under Armour este es un pantanocito corto de chicas, ¿cuánto sale este? este te sale en 7 dólares, ¿qué le parece? ¿le parece buen precio? lo bueno de esta ropa que este precio que sale reflejado es sin taxes, o sea, no te cobran más de ahí el impuesto es libre de impuestos, como decir Margarita que es Puerto Libre, algo así, 3 dólares, estos son otro tipo de pantalones, vamos a esperar que me lo saque mi esposa, aquí que lo muestre mi esposa porque yo tengo la cámara para ver ese Puma, este Puma te vale 7 dólares, vamos a mostrarlo de lejos, un momentico así, vean el modelo, está en buenas condiciones para hacer, este si ahí se nota que es usado pero está en perfectas condiciones, estos son para la nieve, vamos a ver si ellas tienen el precio aquí adentro, sí, 12 dólares, mira, yo todas las que he visto aquí en Estados Unidos están por encima de los 25 o 30 dólares, pero esta si se nota que es usada, pero les voy a decir algo está en buenas condiciones, la tela está de calidad, no tiene manchas, no está sucia y es acolchonadita, aguanta el frío, aguanta el frío, y para ser usadita está a buen precio de verdad les digo que sí vale la pena comprar aquí, no les dé pena, yo no sé a quién le da pena comprar en tiendas como esta, la pena son solamente 4 letras, esta también es de dama en 15 dólares está en perfectas condiciones, está muy bonita, está muy elegante y es una Jason Macewear mira, un juego de paños en 3.5 dólares tienen utensilios, tienen vasos, tienen de todo un poquito hasta libros, libros de la iglesia, tienen la biblia, el libro mormón, como les dije, es desde la iglesia mormona tienen varios libros para escoger, de Dios, mira un dólar, bien bonito para los que saben inglés, excelente, están baratos los libros, mira, 1.50 mira, ahí va, 1.50, buenísimo 2 dólares, estos no son de la iglesia, pero por el precio están económicos, súper baratos para deleitarse, recuerden que está todo en inglés si, recuerden, ay mira, ya estos son un poquito ya, esto es un best seller aquí, un tan duro para sacar, tan duro para sacar no lo quiero abrotar mucho pero bueno, aquí están los nombres vamos a sacar este que se ve suavecito 2 dólares tienen precios accesibles de libros de 2 dólares, 1.5 3 dólares, 1.5 los veo súper económicos, de verdad que sí me encanta y están a buen precio vienen aquí a Joseph Smith ok, para los que son de la iglesia mormona Joseph Smith, ¿sabían que Joseph Smith tuvo 40 esposas y entre esas 40 esposas una de ellas tenía 14 años? bueno, yo tampoco lo sabía así que le dejo ese dato para que lo averigüen vamos a seguir mostrándole las cosas ¿qué tú dices amor? busco un carrito bueno, ya mi esposa me mandó a buscar un carrito bien, la cartera un dolita todas estas cosas valen un dolita esta no dice precio imagino que en la caja te van a decir cuánto vale estas tapas en un dólar ok, para que le haga falta si lo quieren comprar por separado tiene estas ollitas, estos sartenes en 2 dólares están un poquito rayados pero para el que le hace falta un sarten está a buen precio para los que se quieren ahorrar hay personas que de repente están llegando aquí a Estados Unidos y no quieren gastar mucho pueden venir para acá y sin embargo hay personas que ya tienen tiempo aquí y les gusta ahorrarse pues cuál es el problema pues no hay ningún problema en ahorrarse unos dolaritos de más claro, uno puede comprar cosas nuevas pero siendo inteligente uno viene a estos lugares también a comprar cosas que le llame la atención mira, ve por ejemplo estas cositas son adornos bien bonitos en un dólar estas casitas para navidad tú puedes conseguir accesorios de lo que tú quieras tú puedes conseguir algo para tu casa de repente tú quieres venir a comprar una tacita decorativa algo para el jardín algo para decorar tu sala y cuál es el problema siempre y cuando te ahorres un dinero considerable pienso que es una buena opción para venir para acá tenemos utensilios tenemos cosas viejitas como decorativas este es como algo decorativo mira, es un avioncito con un reloj bien bonito, elegante como para ponerlo en una mesita está viejito, pero bueno conserva su estilo tiene más guindaderos tiene cestica esta cestica sale de aquí sale de aquí esta cestica te sale en dos dolaritos aquí tienes bases aquí tienes unos vasitos que te salen en un dolita un dolita señores vamos a buscarle sección de termos ah mira, sección de termos oye, mira, ve un termo en un dólar con cincuenta y está en perfecta calidad está bien conservado aquí si te digo que yo aprovecho buenísimo mira este otro termo en un dólar y está, mira, ve perfecto aquí costaba, vean siete coma noventa y nueve lo tienen aquí en un dólar un dólar señores un dólar súper yo me llevo yo me lo llevo tú tienes que conseguir el producto ideal en buenas condiciones mira, este está perfecto mira, ve un dólar señores un dólar baratísimo pienso que está súper económico de verdad que sí estos termos que valen entre quince diez dólares mínimo nuevos en la tienda pero como les mostré están en perfectas condiciones mira, tenemos el área de los bolsos unos bolsos tres dólares tres dólares está bien está un poquito viejito pero con chale a tres dólares súper económico ¿vale? ¿qué más quieres? tampoco te lo vamos a regalar buenísimo una sección de juguetes pequeños una sección de juguetes usados que puedes conseguir por ejemplo fácilmente en caballito, caballito no dice precio caballito no dice precio bueno la mayoría valen sí uno coma cincuenta un dólar la mayoría son económicos una sección aquí también de peluchitos ah bueno yo voy a decir algo aquí sí le voy a comprar a mi hijo a mis hijos perruños bastante esta semana esto es cuánto vale no dicen el precio pero imagino que si están todos en un dólar esto también debe estar en un dólar ah mira un dólar vean aquí yo le gasto treinta dólares a mis perritos a mis mascotas a mis gatos y bueno tengo un peluche para todo el mes porque ellos ellos con un peluche duran un mes les sacan los ojitos los rompen le quitan todo mira este peluchito bello mira que bello va a ponerlo así eso que bello este debe salir cuánto no sale precio aquí atrás no tiene precio debe estar en uno 1,50 porque todos están económicos mira esta ovejita mira esta ovejita no tiene precio pero rondan esos precios 1,50 2 dólares mira esto esto es barato señores vean la calidad no están en mal estado no están malos que es lo que pasa que aquí en Estados Unidos hay muchas personas con un poder adquisitivo muy alto y ellos compran todo el tiempo de todo entonces se aburren fácilmente de sus cosas que ya tienen tiempo y quieren cosas nuevas entonces como viven tantas cosas acumuladas en su casa ellos prefieren rematarlas y venderlas y por eso existen estas tiendas mega tiendas estas están a nivel nacional imagínate este lado tenemos una sección de cuadros de marcos para fotos para colocar fotos tenemos una sección de niños una sección de niños que la ropita te salen en dos dólares hay cositas de dos dólares hay cositas económicas aquí aquí está el precio dos dólares tres dólares dos dólares dos dólares les voy a acercar así grande ok ya esta es una sección de niños la voy a poner aquí arriba para que la vean ok niñas esta es una sequetica en cuatro dólares tenemos una sección también de carteras ok bolsos para damas carteras pequeñitas esta si está un poquito usadita pero como le digo siempre hay personas que van a necesitar cosas económicas y esta tienda fue creada para todo el mundo estos son unos juegos de mueble vean este juego de mueble en 30 dólares este si está grande ok 30 dólares vamos a seguir buscando aquí tienen más juegos de carteras más cositas para mujer esta pieza grandísima mira como está en 30 dólares este si es grande vean el tamaño ok tiene una sección de películas de Blue Ray en 2 dólares Billy Madison para hacer Blue Ray están a excelente precio mira 2 dólares 2 dólares Steve 2 dólares una buena colección que puedes hacer con esto 2 dólares esta es una serie excelente me encantó 2 dólares con miquita 2 dólares vean tienen bastante variedad de películas de este lado vean esta mesa 30 dólares en esta sección tú puedes conseguir mobiliario completo a buen precio ya les voy a mostrar hace 2 días compré unas sillas para la casa que estaban bien bonitas por eso que les digo uno tiene que saber seleccionar mira esta silla que está aquí en 8 dólares mira ve 8 dolaritos y está en perfectas condiciones la madera está bonita esta está más bonita que esta estas sillas están en perfectas condiciones y están están más caras 40 dólares con chale 8 dólares súper barato vamos a mostrárselo vean 8 dólares y está en buenas condiciones mira ok pero esta si está más cara en 40 dólares no sé por qué bueno pero bueno imagino que porque es acero 40 dólares 40 dólares aquí hay un grupo de sillas de madera que están en 10 dólares si tienen unos detallitos que se les nota pero si tú las restauras o las dejas así las puedes arpar al patio a tu casa aquí tienes unos estantes tienes esta mesita esta te vale 10 dólares mira ve miren este otro chicos este vale mira ve 20 dólares y aquí tú puedes meter de todo solo por 20 dólares te lo voy a abrir para que veas el tamaño y todo lo que puedes meter aquí adentro por ese precio está súper accesible lo único malo es que aquí no tienen sistema de envío no cobran el envío no tienen vehículo para trasladar que deberían tenerlo para cuando uno compre algo porque aquí cerca te quedas a un tipo tú puedes alquilar un camioncito pero sería muy costoso alquilar un camioncito por solamente una sola cosa mira hay que hacer muchas compras de varias de varias cuestiones para que valga la pena alquilar un carrito de eso pero está buenísimo buenísimo igual este espejo te vale unos 35 dólares está bien para ser Estados Unidos está muy bien el precio excelente tienes esta no sé cómo es que se llaman estas cuestiones pero están en 45 dólares me voy a venir para esta sección tienen unas canon estas son impresoras usadas ok pero ya les voy a decir mira ve estos monitores este es un monitor modelo viejo pero está en 15 dólares vamos a acercarse lo que les parece 15 dólares este otro monitor está en 15 dólares y es una HP este si tiene está en buenas condiciones solamente que está sucio este no tiene base este que estoy tocando no tiene base este está en 20 dólares vamos a buscarlo aquí atrás así 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 20 dólares se ve se ve es más grande y está en perfectas condiciones solamente lo que está sucio un poquito se limpia y listo 15 dólares este monitor ahí se ve el tamaño yo les voy a mostrar la mano mía para que vean vean es grande ok abajo tienen unas impresoras estas impresoras ellos las prueban y están funcional sería bueno comprar una y ver cuánto le podemos sacar sería como una lotería está en 15 dólares son de cartuchos lo que tendrías que hacer es comprar los cartuchos nada más y nada probar a ver cuánto te dura la suerte 15 dólares lo puedes gastar en una hamburguesa en la calle y que la compres a probar a ver si te rinde sería excelente 20 dólares ellos te dicen que prueban todos los equipos antes de ponerlos en venta pero las impresoras no le hacen no imprimen como tal solamente le dan a prender y si prende ya están buenas mira esta calculadora por 10 dólares uy estos lentes de realidad virtual 5 dólares esto no sé si prende no sé cómo usar uno de estos de verdad que no te digo que no sé cómo usar uno de estos si es que le meten algo si es que funciona por bluetooth no sé ah no sí este es otro pero la verdad que no sé cómo ellos se usan no sé esta mira esto 8 dólares este es un secador amor y este es un marca con aire no sé si es bueno cuánto sale ese 5 dólares mira está un poquito usado pero lo importante es que prenda es como les dije si uno quiere ahorrarse una plata para ir comprando sus cosas poco a poco sería excelente buenísimo esta es otra sección donde hay otras cosas más que pueden observar como por ejemplo impresoras tienen unos peluces más grandes tienen unos monitores mucho más grandes también juguetes tienen otro tipo de cosas tienen bolsos tienen maletas de viajes tienen unas sillitas de este lado de ese lado tienen otras maquinarias unas pesas tienen equipos deportivos tienen equipos para hacer gimnasio para hacer barras para hacer abdominales tienen casco para vehículos para motos para motos bueno una moto es un vehículo tienen equipo deportivo muletas tienen para mantenimiento para los que practican golf sus palitos sus bolsos bicicletas también tiene vamos a ver el precio de una bicicleta yo me conozco los precios de bicicletas aquí en Estados Unidos esta 6 dólares mira 6 dólares vean este precio 6 dólares esta bicicleta pequeña vamos a ver esta grande vamos a ver esta grande cuánto sale estoy tratando de buscarle el precio mira 25 dólares 25 dólares esta bicicleta y está operativo lo que hay que hacer es comprarle tripa o simplemente probarla a ver si con aire funciona los frenos se siente bien se siente bien los frenos están en perfectas condiciones está buena esa bicicleta por 25 dólares te lo gastas en dos hamburguesas una salida con tu esposa mira esta 50 me imagino que porque es un poquito más sofisticada ok si es más sofisticada pero los frenos le sirven los frenos le sirven ok están espichadas pero si es un poquito más sofisticada esta nueva me atrevo a asegurar que está en 200 250 aquí en Estados Unidos ok seguimos chicos seguimos viendo tienes una sección de herramientas también patinetas herramientas vamos a ver una marca como esta Black & Decker no sé qué aparato es este pero este te vale 10 dólares 10 dólares pero no sé si es un taladro no sé si es un no sé qué tipo es un taladro bueno ustedes sabrán viendo el video qué equipo es ese no sé cuál es este te vale este es Black & Decker señores pero no te dice el precio estoy buscando no lo veo vamos a ver vamos a ver este que es la misma marca 10 dólares vean 10 dólares te vale este equipo Black & Decker como dice el señor está en operativo 100% mira a ver original de marca solamente por 10 dólares ok buenísimo les estoy diciendo que vale la pena muchas cosas aquí mira a ver fácilmente yo me pudiera comprar una de estas probarla obviamente primero y me la llevo a mi casa yo cuando termine mi viaje aquí en Estados Unidos me regreso a Venezuela y vengo a comprarme muchas cosas aquí que me hacen falta en la casa mira este en un dolita muévelo él se mueve si ya ahí se mueve y todas las orejitas mira las paticas las mueve un dólar vale este mira 1,50 y esto es sin impuestos más son los peluches que llevamos como que que las cosas bueno estamos comprando esto mi esposa compró este búho en 2 dólares pero ve está bonito está elegante compro esta secadora en 8 dólares compro esta tacita en 2 dolitas y estas cositas son para poner algo no compramos muchas cosas compramos cosas puntuales como les dije no nos volvemos locos porque hay otros gastos hay otras prioridades pero a medida que uno va adquiriendo algo de plata uno va comprando sus cositas en buen estado van a decir que este peluche no está bueno mira como se mueven las orejitas mira agarré otro más en un dólar mira el tamaño te ves grande grande está en buenas condiciones un dolita exacto ni más ni menos vean el tamaño es grandísimo bueno cuando me vaya para Venezuela primero iré a mandar todo esto en una caja y bueno porque no creo que patos son la maleta del avión mira conejito chiquitico esto vale 0 y pico 0 y pico menos de un dólar bueno estos son zapatos originales Vans este es un susito que está y eso se le quita 10 dolitas no sientan pena por esto eso se le quita y eso se bota pero no me van a decir ustedes que ah no si están un poquito rotos no eso es como para trabajar para de diario estos si están en buenas condiciones mira 8 dólares si es como para ir para la bodega para trabajar para estar en la casa me parece que está a buen precio para usarlo de vez en cuando mira estos son unos new balance hay que quitaron el precio pero vamos a ver el otro mira 4 dólares mira me van a decir que no está calidad vamos a ver aquí si está roto no mano no está roto no están rotos y son originales mira ve 4 dólares vean lo voy a mostrar así me van a decir que no está bueno por 4 dólares increíble o sea yo te digo algo no lo compro porque no es mi talla no es mi talla es chiquitico yo soy 42 aunque 42 no chiquitico chiquitico y no dice el tamaño no son muy chiquitos me van a quedar apretados pero están pero están en perfectas condiciones están buenos por 4 dólares 4 dólares un un caramelo unos nights están un poquito sucios con una lavadita se ponen bien 8 dólares para andar en la casa para ir a la playa para salir también quien dijo que no pues a veces uno cae en situaciones económicas bajas y hay que recuperarse todo el mundo ha pasado por eso mira estos levis si están bellos de verdad que si mira 8 dólares vean estos zapatos son unos levis y están en perfectas condiciones los que le faltan una trenza y una lavadita me van a decir que no me van a decir que no la dama para las chicas también todo esto es para las chicas este están viejitos estos están viejitos 8 dólares si están un poquito feitos pero es como les digo seleccionando pueden encontrar los mejores seleccionando pueden encontrar 8 dólares zapatos de calidad a buen precio aquí de vestir mira 8 dólares no está nada mal está bien estos si están perfectos no tienen detalle no tienen nada mira ve 6 dólares no tienen nada de detalle y están especiales ves que si se consigue algo bueno estos están perfectos eso depende del gusto de cada quien aquí están unos que están feitos que son muy grandes estos son unos pans 8 dólares mira tú le haces una buena limpiada le echas es una buena crema de zapatos de marca una crema original esta de que de brillo y quedan nuevecitos ok zapatos más pequeños pero así si están un poquito feitos no me gusta entre gusto y colores como les dije para trabajar son muy buenos 6 dólares para trabajar construcción albañilería para trabajar en tu casa tus reparaciones para andar de diario no hay ningún problema a solo empleados allá aquí son más chiquiticos son unos botines tienen de todo un poco vamos a ver este lado vamos a ver la sección de caballeros tienen sección de niños como les dije miren algunos jeans para niños en 6 dólares no son de marca yordache creo que se pronuncia así en 6 dólares algunos son de marca la mayoría son de marca 6 dólares unas camisas de caballero esta si está esta está un poquito viejita no la compraría yo a mi gusto no no me gusta pero si hay personas que la compran esta si está en perfectas condiciones y te digo que está muy buena no he visto el precio todavía pero ya no lo voy a revisar vamos a brindarla porque mi esposa está por allá y estoy grabando solo mira 8 dólares 8 dólares una columbia talla L es mi talla te voy a decir algo me la voy a llevar pregúntame si me da pena no me da pena está en perfectas condiciones pena te da otra cosa estas son un poquito más clásicas a mi gusto no no me o sea no me gustan no me gustan ok esta me encanta esta verde pantalones de caballero en 6 dólares 6 dólares 6 dólares tendrías que ponerte a buscar bien y seleccionar cuál te gusta y cuál está en mejores condiciones ya se lo he repetido varias veces pero considero que es importante recalcarlo para cuando ustedes quieran venir para acá a comprar camisas de todos tipos vamos a ver el precio de una camisa de estas en 5 dólares 5 dólares la tela es de calidad tienen camisas de marca tienen camisas de marca como esta que está aquí vamos a ver hay que buscarla hay que revisar hay que dedicarse bastante a buscarla vamos a agarrarle una al azar y ver el precio 5 dólares 5 dólares ok 5 dólares allá también tienen más ropas vamos a ver de qué lado los vestidores ok 5 dólares 7 dólares 3 dólares mira esta camisita en 3 dólares es de algodón puro algodón ok mira 100% algodón orgánico 3 dólares esto es fresco señores pero es muy grande la talla es XL XL esto es fresco y es barato señores estoy diciendo que se consigue le estoy diciendo que se consigue cosas buenas si las sabes escoger le estoy diciendo que hay cosas super buenas esta es una Under Armour te vale 7 dólares y es original y vean el modelo ok que talla es esta ah pero es una XL me queda muy grande pero ve se siente la calidad de la tela buenísima sin embargo es una sin embargo es una XL y no se ve tan grande vendría siendo como una L como una persona más corpulenta más fuerte ahí está un chico comprando su ropa él sabe seleccionar y esa ropa está a buen precio mira a ver esa ropa que está aquí mira a ver 3 dólares 3 dólares 3 dólares y son gringos de aquí y no y no se ve que es de clase media clase baja no clase baja perdón no se ve que es de clase baja aquí compra que es inteligente mira vea lo que lleva mi esposa nosotros vinimos a ver para quien es esto mami para quien es esto para un niñito en Venezuela para los niñitos para los perros porque le voy a dar uno cada mes ellos duran un mes en romper cada peluche pobrecito mis hijos la camisa que me gustó mira ve no me voy a decir que está buena calidad lo que hay que plancharla no nada roto o sea está perfecta pues está nuevecita el que la usó si es que es usada está en perfectas condiciones y es original en perfectas condiciones 8 dólares me hubiera gustado gastar más plata pero no me puedo poner a inventar hay otras cosas poco a poco uno va comprando sus cosas zapatos vengo esta semana a seleccionar uno o dos pares de zapatos que estén buenos mira esta sandalia de mi esposa nuevecita 3 dólares me van a decir que no están nuevecitas están perfectas que huevo ese tapello aquí estamos armando todo lo que compramos ahora quedó un poco de peluches puro peluche las cosas que le mostré al principio más lo que agarramos nosotros hace rato la cuenta ya le digo cuánto da la cuenta total cuánto gastamos mi camisa que la compré mira está calidad buenísima está en perfectas condiciones 8 dólares aquí están los montos que estamos que están facturando como le dije esto no tiene taxes no tiene impuestos las mujeres siempre comprando cosas jejeje ok justo aquí Ok, yo voy a ir aquí. Y ahí estás. Gracias. Ok, vean lo que gastamos nosotros. 38 dólares sin impuesto, como les comenté. Todo ese poco de cosas que están ahí en ese carro. Peso que no fue nada caro. Súper barato. Nada más la camisa nueva. Debe costar como unos 20, 35. Nada más la camisa nueva. Estamos saliendo y ya es de noche. Con todas las cosas. Ya oscureció. Bueno, ya con esto terminamos el video el día de hoy. Espero que les haya gustado todo lo que les mostré. Los precios fueron muy interesantes. Y una bonita experiencia. Espero que si algún día vienen para acá puedan comprar en esta tienda. Que de verdad les va a encantar. Seleccionen bien los productos. Hay cosas de marca. Cosas de buena calidad que pueden conseguir. Nos vemos en un siguiente video. Dejen en los comentarios si les gustó. Y que otra cosa les gustaría que le grabara en esta semana. Así que bueno. Hasta luego chicos. Bye. Bye. Bye.